Con la pipo ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen pronando al 100 Los plebes también, soy el 19 Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro, pierna era la peor, honda era armor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude, les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo hice mi deber Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios pueblos que con ellos me enfrenté En dos les pelé y entre me pelé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Ni modo así es esto, recuerdenme atentos Saben que se pueden abrir esas rejas de cero 27 y pilli, cuídame el terreno a la familia de los viejos Fueron los blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude, en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimulé, solo mi deber ejecuté Y no disimulé, solo mi deber ejecuté Y no disimulé, solo mi deber ejecuté Y no disimulé, solo mi deber ejecuté